La nueva reforma tributaria, que tiene como objetivo incluir nuevos impuestos a plataformas digitales como Netflix, Uber y Spotify, incentivará una competencia más leal con el comercio establecido y ayudará a tener una mayor recaudación, consideró el experto en economía Octavio de la Torre. Entonces la parte interesante de esta reforma está vinculada un tanto con la intención que se tiene de que estas plataformas en principio pues apoyen y aporten y funcionen como retenedoras de estos pagos de impuestos por parte de las personas que prestan un servicio en territorio nacional relacionado con la plataforma o en su defecto que venden un producto a través de estas plataformas electrónicas o digitales. Asimismo, al tener que tributar más, la competencia entre plataformas digitales y el comercio establecido podría brindar aún mejor condiciones y opciones para el consumidor. Pues para el consumidor significaría que va a existir el libre mercado, la libre competencia y para el vendedor significaría que estaría sujeto a cumplir con su obligación constitucional de contribuir al gasto público y al pago de impuestos. Para el comercio establecido significaría tener un piso parejo en principio. Por último, de la Torre dijo que también se debe considerar que no solo el prestador de servicios tribute, sino también las compañías transnacionales que operan las plataformas. Lo que se debe de buscar es que si avancemos en términos de establecimiento permanente virtual, en cuanto a que estas plataformas, tú lo decías, de las comisiones que son del 30% o 25% por usar su plataforma, de esas comisiones también se quede por parte de estas empresas que muchas son transnacionales, que son plataformas que pueden tener sus servidores en cualquier otra parte del mundo, pues que también se preste a que tengan que dejar parte de un impuesto sobre la renta en territorio nacional. Pero ahí nos meteríamos a temas hasta de doble tributación y algunas cosas relacionadas con BEPS, que bueno, se están estudiando, pero pues en principio el avance que se tiene dentro del paquete económico es bastante interesante. Informo desde Tijuana, Daniel Iglesias para RCN y Unirad Informa.